Música Estimados asistentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al diplomado Sistema de Afección Integrada Convención en Inocuidad Alimentaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Global Gap. En esta oportunidad contamos con un experimentado ponente. Se trata del señor ingeniero Blasco Núñez Velasco. Él es un industrial ingeniero graduado en la University of Southern California. Posee una maestría en Tecnología de Alimentos, mención en Procesamiento Internacional de la Pintus de Copenhague en Dinamarca. Y también ha realizado un curso de postgrado y especialización en diferentes países europeos, como Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca y en la Sub-Pacific C-Fort Corporation en Los Ángeles, California. Ha dirigido empresas relevantes en los Estados Unidos por cerca de 21 años y también por cerca de 10 años empresas en nuestro país. Actualmente se ocupa en la Escuela de Postgrado como profesor especial invitado en el desarrollo de cursos de alta especialización. En esta oportunidad, como he mencionado, va a desarrollar con nosotros el tema Global Gap. Y ahora los tenemos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 Entonces, no va a ser necesario que regresemos el requisito del tema. El requisito del tema, solamente para recordarlo, trata de la cadena de abastecimiento. recuerden que la cadena de abastecimiento está formada por 8 entes que van productor procesador, exportador importador, mayorista distribuidor y minorista, esos 8 entes forman la cadena actual de abastecimiento y cada día se tiende a distinguir la cantidad de participantes si, es cierto pero sigue teniendo oficialmente 8 miembros eso es ese miembro trabaja concatenadamente cadena que es la unión de drabones entonces esos 8 drabones forman la cadena de abastecimiento y la razón principal de la cadena de abastecimiento, ya lo hemos dicho antes si desean lo pueden recordar yo hago un momentito un material en castellano para que ustedes lo vean la razón principal es de la cadena de abastecimiento es llevar recursos que son transformados hacia los usuarios o clientes finales que son los que lo reclaman lo demandan lo necesitan esa es simplemente la función de la cadena pero decirlo así suena bien fácil o sea de que se trata de llevar de aquí para allá sonaría así con una facilidad increíble pero hacer gestión de cadena de abastecimiento es un tema que cada día se va complicando mucho más mucho más mucho más y se complica mucho más en primer lugar debido a la complejidad del sistema la complejidad del sistema de comercio exterior mientras que por un lado se va facilitando porque cada día es más fácil disponer de tecnologías de última generación para transportar por ejemplo alimentos que es lo más demandado en el mundo lo más demandado en el mundo siguen siendo los alimentos transportar alimentos que antes nosotros no podíamos enviarlos a países lejanos por razón de el ciclo de vida del producto no permitía hacerlo dicho en poquitas palabras mandamos una fruta de aquí a Vitaria que se maduraba y al llegar al puerto de Sino estaba podrido no servía para nada hoy los avances tecnológicos nos permiten colocar productos en cualquier parte del mundo no todos pero sin una gran cantidad la logística los perecibles ha dado un salto tecnológico tremendo en los últimos 20 años sobre todo en los últimos 10 años en los últimos 10 años nosotros y tenemos de tecnologías de última generación en los buques en los aviones más que nada en los buques por transporte masivo no olvidemos que cada contenedor lleva en una sola carga lleva 20 mil kilos lleva 20 toneladas de carga en un solo contenedor y un portacontenedor digamos podemos hablar de los más grandes del mundo que ya llega a Carcayao gracias a Formoyes los portacontenedores o buques portacontenedores que son de Merckx que son los más grandes del mundo ese tipo de empresa naviera no ha dejado en ningún momento de hacer investigación científica y tecnológica por su cuenta sin depender de otros no es de que le encargaba una universidad o una entidad privada que hagan investigación científica y tecnológica para ver cómo ellos desarrollan su tecnología de transporte o su tecnología de conservación de alimentos o su tecnología de manejo de perecibles ellos mismos han desarrollado a lo largo de los últimos diez años su propia investigación científica y tecnológica que los ha colocado en un puesto de pioneros son no solamente la como allí naviera más grande del mundo o lo más grande del mundo sino que además Merckx es en este momento empresa tecnológicamente mejor dotada del planeta sobre eso vamos a darle una mirada ahora pero quiero que recordemos un poquito antes de entrar a esto vamos sentándonos un poco ya desgaste buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de agricultura lo que tenemos que entender en este momento fíjense ponga mucha atención es que el término agri aquí agri no se refiere solamente a como lo usamos comúnmente nosotros agricultura tiene que ver con tierra tiene que ver con siembra tiene que ver con cosecha no aquí el término agri es de ager igual tierra entonces cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas o agrícolas de agricultura estamos hablando de número uno a ver vegetales creancias cultivos de vegetales animales y aquí en animales nosotros podemos automáticamente hacer una división y decimos agri cultura aquí podemos decir poquitos agrinos acá podemos poner peces crustáceos o lujo y todo esto está dentro del paquete de munganes y del paquete de vegetales podríamos hacer tranquilamente y decir aquí agarramos nosotros son frutas para ellos están muchas frutas y legumbres en la parte comestible y después tenemos cultivos no comestibles cultivos no comestibles el algodón las flores ornamentales etc entonces cuando hablamos de agri aquí estamos hablando de agri tierra y todo lo que se puede cultivar fíjense cultivar viene de cultura todo lo que podamos cultivar en cualquiera de los dos campos tanto vegetal como animal entra dentro de esto se ha producido un cambio en los últimos tres años cuatro años un cambio que es importante mencionarlo y es que y que ellos no lo pueden cambiar quizás en algún momento lo puedan cambiar pero es bueno que ustedes lo sepan miren esto significa bueno tú bueno o buenas como quieran agarra el singular y el plural buenas pero resulta que los últimos cuatro años para ser más exactos para que no haya ninguna duda ya dejó de usarse la palabra good practices buenas prácticas y se está utilizando best practices y esto es mejores entonces hoy la expresión es mejores prácticas agrícolas similar a esto cuando esto aparece como GAP como good agricultural practices aparece también good manufacturing practices buenas prácticas de manufactura esto es good manufacturing practices que resulta de cuatro años atrás a la fecha ya casi no se usa good sino se está utilizando best best igualmente es mejor que good good es lo mejor solo que en en inglés best tiene una singularidad que es necesario que quede bien clara no dice cuando uno dice best no dice es uno de los mejores o está entre los mejores no tiene una singularidad muy específica dice la mejor o las mejores va concretamente de manera específica entonces cuando hablamos hoy ya no hablamos hoy de good manufacturing practices hablamos de best manufacturing practices entonces quiero un poquito recordemos el material que trabajamos con fíjense que BPA es la traducción al castellano de GPA de GAP good agricultural practices buenas prácticas agrícolas en castellano la sigla o la literatura es BPA para poder acomodar nuestras ideas ya cadena de abastecimiento proponen la discusión de trabajo la discusión de lo que cada quien sabe hacer mejor tú sabes entrar tú siempre tú sabes meter todo a franco y a latas más tú manejas la planta tú sabes importar tú importa tú sabes importar tú importa o sea se respalte el trabajo de acuerdo a lo que cada uno sabe hacer mejor esta secuencia lógica de participantes que va desde el productor se denomina cadena de abastecimiento cuando hablamos de esa secuencia esa es la secuencia arranca con el productor que es el cultiva el que siembra el que cosecha el que extrae en el caso de pesca el que cría estamos hablando de animales esa es la explicación que estaba haciendo aquí el procesador es el que tiene la planta el que hace la transformación el proceso de manufactura entonces él fabrica empaca prepara el producto para ser exportado el siguiente es el exportador que envía los productos de un país de origen a un país de destino el importador es el que recibe los productos en el país de destino pero hasta este momento estamos hablando de contenedores de 20 dólares cada uno entonces el mayorista vende por contenedores el importador importa por contenedores 100 contenedores el mayorista sigue vendiendo por contenedores solo que ya no 100 su poder adquisitivo su poder de negocio no es tan grande como para comprar 100 contenedores entonces de eso sí que a través del importador el mayorista compra 20 contenedores pero sigue vendiendo por contenedores y le va a vender a otros que tienen menos plata le va a vender un contenedor o dos contenedores este recién abre el contenedor es el distribuidor es el que abre el contenedor que tiene 20 toneladas y comienza a vender lotes de 5 toneladas 3 toneladas 2 toneladas etc este distribuidor vende por lotes o sea vende por partes del contenedor el minorista es el que vende frasquito por frasquito latita por latita generalmente cuando estamos hablando de minorista estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados somos supermercados y el consumidor que es la persona más importante de la cadena de abastecimiento porque si él no compra ninguno de nosotros existe así de simple si él no compra no hay negocio no hay negocio ¿para qué produzco? simplemente cierro la chingada y no voy a mi casa entonces la persona más importante de la cadena de abastecimiento ha sido es y seguirá siendo el consumidor no miremos al consumidor como tercera persona por amor de Dios es una costumbre muy humana muy común muy corriente nosotros somos consumidores hoy día cuando nos departamos tempradillo al meternos a la ducha estamos consumiendo pasta de dientes que le hemos comprado a un supermercado estamos consumiendo jabón que le hemos comprado a un supermercado estamos con los hombres estamos consumiendo parte de una máquina de alimentar que le hemos comprado a un supermercado luego nos vamos a vestir y estamos consumiendo ropa zapatos etc y nos sentamos a la mesa a desayunar y estamos consumiendo leche, pan tequila, azúcar huevos etc 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 entonces no miremos al consumidor de aquí para allá sintamos consumidores lo que pasa es que nosotros en los países en vías de desarrollo no tenemos no llevamos o no no nos involucra en una cultura de consumidor cosa que sí ocurre en los países desarrollados desde que intercambio en los países desarrollados al niño desde que intercambio les enseñen cultura de consumidor quien de nosotros va al supermercado chapa su carrito y comienza a dar vueltas entre los arraqueles y se toma el trabajo y si quiere mirarle la fecha de su aducidad al producto mira la etiqueta para adentro para adentro no sabemos ni quién lo ha hecho ni dónde lo han hecho ni qué garantía de calidad tiene la única garantía que tenga la gente me lo vendió un poco me lo vendió menos me lo vendió todo eso no es garantía suficiente a la gente se le envenuca como consumidor entonces llegamos a este punto en que tenemos que aclarar de que para que este cunanito quede contento todos los que estamos arriba todos los que participaron tenemos que hacer las cosas bien y hacer las cosas bien significa aplicar calidad entonces calidad es una característica sin la cual sin la cual lo propio no se podría vender porque no satisfacen las expectativas del consumidor si no se satisfacen las expectativas del consumidor el consumidor simplemente deja de comprar cuando el consumidor va a aprueba un producto y el producto no lo satisface no queda satisfecho para la calidad simplemente deja de comprar ¿qué pasa con una planta que produce artículos de consumo que nadie se los compra contésteme ¿qué ocurre con esa planta con esa fábrica? quiebra no tiene razón de ser porque puede estar adelante adelante entonces pero resulta que todo el mundo aquí tiene que trabajarla con calidad pero cuando hablamos de calidad hablamos de las certificaciones de calidad ¿qué es lo que nos exigen realmente los que nos compran? este señor que está en Inglaterra o en Alemania negocia con nosotros que estamos acá de aquí para acá ocurre en Perú de aquí para acá o puede ocurrir en cualquier país del mundo y los que negocian los que hacen el negocio para comprarnos y para nosotros para vender nuestros espargos son ellos yo estoy en posición cuando sea quiero vender mi espargo y el gobierno está en posición cuando hay quiere comprar mi espargo entonces nosotros somos los que negociamos pero detrás de este están todos estos a lo cual nosotros no los conocemos a pesar de que forman parte de la misma cadena de distribución no los conocemos es más lo más probable es que nunca nos lleguemos a conocer pero el asunto es que este que está en Alemania y nos compra a nosotros los espargos tiene responsabilidad con este este tiene responsabilidad para con este este tiene responsabilidad para con este y así sucesivamente los supermercados tienen responsabilidad con las consumidades finales si en algún momento he dicho lo que acabo de decir que sirva esto un poco para que quede bien claro los conceptos los conceptos que vamos a aprender hoy son nuevos queden sumamente claros en el sentido no tanto de como me expreso o como lo se entienden ustedes no lo que quiero que quede claro es donde interviene esta cosa donde interviene todos nosotros cuando estamos estudiando y no cuidar alimentaria este es un diplomado con mención específica en calidad alimentaria y no cuidar alimentaria asentamiento de la calidad alimentaria muy bien no es lo mismo hablar de calidad cuando hablamos de una computadora no es lo mismo hablar de calidad cuando hablamos de un pantalón o de una camisa que cuando hablamos de cualquier producto comparado con cuando hablamos de calidad alimentaria entonces palabras mías en este mismo grupo han sido un plugin mal hecho no me enferma ni me mata una camisa mal cocida no me enferma ni me mata pero un alimento mal elaborado me enferma o me mata esa es la gran diferencia entre calidad alimentaria y el resto cuando ahorita las calidades el resto todo lo es entonces cuando nosotros necesitamos aprender calidad en el fondo del concepto cuando queremos aprender calidad calidad de verdad entonces nosotros normalmente nos forman llevándonos por el lado de calidad alimentaria ¿por qué? porque es el nivel más exigente le voy a enseñar lo más difícil cómo hacer una gestión de calidad en alimentos porque después hacer gestión de calidad en camisas no es tan difícil como hacer el alimento hacer gestión de calidad en construcción o en ensamblar de vehículos no es tan difícil ni tiene tanta responsabilidad como lo tiene la fabricación de alimentos ¿se está entendiendo eso? ok eso no lo perdamos nunca de vista la más alta exigencia de calidad estará siempre en alimentos y medicamentos alimentos y medicamentos muy bien si todos tenemos que trabajar calidad con calidad normalmente donde se aplican los ISOs que son la máxima presión de calidad en el momento a través de una certificación el ISO 9001 el ISO 14001 en el caso de los alimentos el ISO 2001 eso será aquí la planta es aquí donde se da la secuencia de agregación de valor recibo un recurso como materia prima y propongo juntos bonos e insumos y a través de una línea de manufactura convierto lo que era materia prima e insumos convierto un producto final a este proceso de transformación de recursos en productos terminados o productos finales se le conoce como nombre de secuencia de agregación de valor no se llama cadena de agregación de valor la palabra cadena en este en este tema en esta materia la palabra cadena solamente es aplicable a la cadena de abastecimiento así que si ustedes oyen decir cadena de agregación de valor el culano no sabe de lo que está hablando la cadena de agregación de valor no existe es secuencia de agregación de valor y como secuencia de agregación de valor nació es decir el verdadero nombre de la herramienta y el verdadero nombre de la herramienta en ingres es add value string el camino la vía la secuencia el orden la lógica de la agregación de valor tu add es sumar es agregar valor como lo traducimos al castellano para seguir hablando técnicamente es secuencia de agregación de valor secuencia de agregación de valor no es cadena de agregación de valor es secuencia de agregación de valor en cambio cuando hablamos de esa cosa esa si es cadena entonces tenemos el primer eslabón el productor el segundo eslabón de la cadena el procesador que está en planta el tercero es el exportador que es el que se engaja enviado al otro país el tercero es el importador que lo recibe en otro país el cuarto es el mayorista el quinto es el distribuidor uno dos tres cuatro cinco seis sexto distribuidor séptimo el minorista y el octavo es el más importante es el consumidor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho entes que forman la cadena y aquí sí los pongo así porque son eslabones una cadena se hace a base de eslabones y por eso se llama cadena entonces esto en inglés es supply chain cadena chain es cadena supply es abastecimiento cadena de abastecimiento cadena de abastecimiento muy bien preguntitas hasta aquí ¿está quedando todo bien claro? contesten el programa del cielo ¿está quedando claro? ok muy bien entonces ya ahorita estamos ya sabemos donde estamos parados ya conocemos las diferencias que existen entre cadena de abastecimiento que no se debe decir nunca cadena de abastecimiento de abastecimiento y una cosa es la cadena de abastecimiento y la otra cosa es la secuencia de agregación de abastecimiento muy bien resulta que como todos ellos exigen calidad los términos de calidad hoy se expresa en base a certificaciones internacionales entonces tenemos nosotros como certificaciones internacionales los ISO entonces empezando por el más antiguo el más conocido el ISO 9001 en su versión 2008 este es calidad de procesos calidad de procesos los ISO no certifican productos los ISO certifican procesos tenemos el ISO 14001 que es el medioambiental inversión 2004 tenemos el OSAS este es prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales este es 2009 y tenemos el ISO 22000 que es el que nos ocupa en este momento el ISO 2001 en el ISO 2005 es el ISO alimentar ¿qué nos piden a nosotros la gente que está en el otro lado del mar nosotros estamos aquí desde Perú país de origen y aquí para acá todos los tipos quedan en un país extranjero país de origen país de destino país de origen país de destino 78 entonces ¿quién nos pide certificaciones de calidad? y la fuerza de la costumbre la fuerza de la costumbre ha hecho de que nosotros trabajemos ISO estándares ISO estándares ISO toditos metidos en planta metidos aquí en la etapa de manufactura en la etapa de fabricación dentro de la planta pero ¿qué ocurre? y aquí es donde entra acá así que moscas bien moscas ¿qué ocurre si yo recibo una materia prima en planta aquí en planta donde va a ser procesada con el encargo de elaborar un producto terminado de calidad pero a mí me entregan una materia prima un espárrago que hace rato que dejó de tener la más alta calidad está soleado está marchito está deshidratado ya no es blanco es crema que no es plomo está flácido y me lo llevo a la planta yo puedo tener la planta más blanca yo puedo tener la maquinaria más adelantada del planeta tierra dentro de esa planta y puedo tener el equipo de trabajo el equipo de profesionales más capacitado del planeta pero si esa materia prima entra en malas condiciones ahí haga lo que haga adentro yo no voy a obtener un producto de buena calidad ¿por qué? porque estoy arrancando con una materia prima la de esta entonces hay que ir más atrás es ahí donde nace GA ¿quién nos garantiza que los espárragos que llegan a la planta todos enterrados revolcados son de buena calidad? ¿quién nos garantiza que los mangos que vamos a lavar que vamos a encerar que le vamos a poner un vestir que lo vamos a meter en cajita lo que lo vamos a mandar en Estados Unidos ¿quién nos garantiza que esos mangos están en buenas condiciones? pero cuando digo buenas condiciones no es cuestión de mirar el mango cuando digo buenas condiciones y estamos hablando de inocuidad alimentaria cuando digo buenas condiciones digo que esa casca de ese mango no tenga residuos de pesticidas que puedan enfermar o matar al gringo que se come el mango allá de eso estoy hablando cuando hablo de calidad del mango estoy hablando de que el mango no tenga larvas de mosca de la fruta adentro y que simplemente el gringo se lo come con cuchillitos y pum se metió las larvas adentro y le puede pasar cualquier cosa de esa calidad estoy hablando estoy hablando el origen mismo de la materia prima no es lo mismo hacer un producto elaborado a base de soya natural oriunda de Perú cultivada en el Perú que hacer un producto a base de soya transgénica cuyo origen es extranjero y que nosotros simplemente comemos transgénicos todos los días por ese caso y el problema es que no sabemos cuando lo comemos o cuando no lo comemos y la pregunta es esta ¿está debidamente probado está científicamente comprobado que los alimentos transgénicos dañan la salud del ser humano? la respuesta categórica es sí la respuesta categórica es sí aunque los fabricantes transgénicos digan no la respuesta categórica es sí está fehaciente y probado científicamente probado que los alimentos transgénicos deterioran el sistema inmunológico del ser humano y nos van haciendo endebles débiles para protegernos para utilizar ese sistema inmunológico que Dios nos regaló cuando nacimos lo vamos deteriorando con los transgénicos entonces ¿qué sucede allá donde sí saben lo que son transgénicos? porque aquí no sabemos el 99,99% de los peruanos no saben lo que son transgénicos allá sí entonces es un fulano de allá que es este que se lo va a comer va al supermercado y va a mirar si el origen del alimento que está comprando es transgénico o no si es transgénico simplemente no lo compro existe en estos momentos en los países ha adelantado la ley del etiquetado cosa que no funciona en el periodo la ley del etiquetado establece que todo producto que tenga aunque sea parcialmente un ingrediente de origen transgénico aunque sea mínimamente un colorante un saborizante un odorizante etc. debe ser calificado como transgénico y debe tener una etiqueta especial que diga producto transgénico ¿para qué? para darle al consumidor esa es la persona más importante de la cadena darle al consumidor el derecho de elegir cómo se quiere matar si se quiere matar con tabo o se quiere matar con transgénico como las botas mensuales comienza a meter transgénico y empieza a caerse del pelo empieza a desarrollar exceso de grasa en el cuerpo y todo esto está marcando un sistema económico totalmente corrupto es la forma de menos aparece la comida chatarra el junk food de los Estados Unidos que son las hamburguesas hechas de carne de soya transgénica con saborizantes transgénicos con un montón de componentes transgénicos los gringos se echan a comer como locos no es carne pero tiene mejor sabor que la carne no es carne pero huele más rico que la carne no es carne pero tiene un color más bonito que el de la carne Dios del cielo es decir es como si a uno a los 20 años le presentara a una chica de 18 años bonita hay que agarrarla para que se la gare otro entonces lo único es que comenzaron a meterle a la chatarra y a la chatarra y a la chatarra y escuchen cuando le preguntan a la responsable de Food and Drugs Administración de la autoridad alimentaria de los Estados Unidos por el FDA Food and Drugs Food alimentos Drugs Medicina Administración Administración de los alimentos y de los medicamentos de los Estados Unidos que es FDA le preguntan en Chile en la Convención Internacional Alimentaria con CA por FAO en el año 2007 después de 18 años que los gringos comen transgénicos usted como persona responsable del Food and Drugs Administración podría decirnos si está en condiciones de asegurar o negar que los transgénicos causan daño entonces la respuesta fue totalmente inocua totalmente sin sentido sin sabor dice la verdad que es una pregunta bastante difícil pero yo no me atrevo ni a asegurar ni a negar no digo nada entonces ojo que estaban las autoridades más autoridades de todo el mundo por respecto a alimentos FAO FAO por si acaso es Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas F Food Agriculture Agricultura o Organization aquí viene FAO no va a haber parte de las Naciones Unidas entonces estaban los expertos más expertos en alimentos en Chile ya se van a presentar año 2007 le doy gracias a Dios que me tocó estar ahí representando una universidad privada y les cuento la respuesta la pregunta siguiente fue muy directa después de 18 años de que en su país se ingiere alimentos transgénicos usted podría decirnos de que hay alguna evidencia de deterioro de la salud ahí ya no se pudo escapar entonces dijo bueno hay ciertas indicaciones por ejemplo que en el caso de los jóvenes hay una caída prematura del cabello entonces normalmente al toque dice y nosotros que le echamos la culpa al shampoo y hay una tendencia irreversible a la obesidad que no se elimina con facilidad y en ese mismo momento que los Estados Unidos se estaban llenando de puestos de comida chatarra McDonald's Murray King etcétera etcétera aparecían también los famosos gimnasios y SPA para qué allá te engordan vete acá yo te hago bajar un poquito no te voy a dejar bien bonito pero por lo menos no dejo que te redes y esto es un amarre es un amarre económico es un amarre económico vamos a hacer un paréntesis en este momento para tocar este tema los países desarrollados todos los países desarrollados del mundo tienen en el Perú como en otros países en vías de desarrollo tienen agencias para el desarrollo con el nombre de agencia de cooperación internacional entonces tenemos agencia de cooperación internacional japonesa norteamericana alemana suiza etcétera etcétera para todo el gusto y estas agencias funcionan desde hace años sí cuál es su función cuál es la razón por la cual ellos están en nuestro país por lo menos cuál es la razón que nos hagan nosotros para que nosotros les demos hospedaje y los recibamos de muy buena gana en nuestro país dice agencia de desarrollo ¿qué significa eso? vamos a ayudar a este país atrasado a que se desarrolle pasa el tiempo y lógicamente nosotros tenemos subdesarrollados o poco desarrollados o medianamente desarrollados pero no somos ninguno tarado pues nos vamos dando cuenta de lo que está pasando y lo que está pasando es lo siguiente los países desarrollados como resultado de la industrialización han super contaminado su atmósfera han super contaminado sus suelos han super contaminado sus aguas cualquier cosa que se siente en esos países no tiene las condiciones de naturalidad que tiene una cosa siempre de Perú suelos contaminados aguas contaminadas almohada será contaminada pobrecita la plantita que nace allá entonces esa gente vive en un país desarrollado y aunque nos duela decirlo o nos duela más reconocerlo nosotros tenemos que darnos cuenta concretísimamente que son más cultos que nosotros no se olviden que Europa nos lleva a nosotros cronológicamente hablando 1500 años de ventaja cultural Colón llegó aquí en el siglo XV 15 por 100 que es cada siglo son 1500 años entonces el fulano ya tenía 1500 años caminando sobre una base cultural o semi-tecnológica que nosotros no la teníamos acá nosotros teníamos otro tipo de cultura acá sí de hecho no hubo una transculturación perdón no hubo una transculturación hubo una transculturación por la llegada de los españoles acá viña a nosotros y hubiesen llegado los gringos acá la cosa sería diferente si hubiesen llegado los españoles para allá arriba y los gringos para acá abajo entonces sería el paraíso no estaríamos sacando misas para ir allá aquí ellos estarían sacando misas para venir donde nosotros esa gente es culta y como es culta se da cuenta de que no pueden comer lo que ellos mismos cultivan atentos a estos cinco minutos atentos fíjense que el niño Dios me ha regalado por la edad que tengo la oportunidad de vivir con todo un día en los Estados Unidos de conocer Europa conocer no conocer en plan ¿tú viste ir al museo a mirar cuadros y de ahí salir chapar la vega y regresar? no no esa gente es consciente de que nosotros somos su despensa ¿quieres comer sano? cómpralo a los países no desarrollados ¿por qué? no industrializados ¿por qué? porque no contaminados la industrialización mal manejada cuando todavía no se hablaba de aspecto ambiental ni estudio de impacto ambiental cuando no se hablaba de la amenaza del calentamiento global ni de la fe del equilibrio de la edad indudablemente esta gente ya sabía que esa cosa se le diera entonces dice ¿quieres mango bueno? cómpralo ¿quieres párrafo? cómpralo entonces resumamos estos cinco o siete minutos que tengo tocando este tema resumamos si esa gente nos mira como despensa ¿qué es lógico pensar? ¿que ahí nos va a ayudar a desarrollarnos para que nosotros nos industrialicemos para que nosotros nos contaminemos y para que ellos se queden sin la única despensa del elemento que tienen o nos quieren dejar como estamos para que no nos contaminemos no me contesten no se necesita ser género para entender lo que estoy diciendo entonces la pregunta es ¿cuál es la transferencia tecnológica? ¿cuál es la transferencia científica? ¿cuál es la transferencia pro desarrollo que he recibido de los países de desarrollo? ese es un tema que cada uno debe tratar yo tengo un concepto muy personal debido estoy metido en eso debido a que durante siete o ocho años he trabajado para una no de manera exclusiva pero he tenido contacto con una ONG hemos manejado proyectos financiados por operación técnica internacional pero uno abre los ojos y en determinado momento dice bueno ¿qué está pasando aquí? ¿me está riendo y te ayudando a desarrollar luego? ¿me está paseando? la respuesta es esa no es que nos amen la respuesta concreta es que se están cuidando a ellos mismos de no perder la despensa que tienen en el hemisferio sur el hemisferio norte es el hemisferio desarrollado el hemisferio norte es el hemisferio contaminado bendito sea Dios que nosotros vivimos en el hemisferio sur entonces ellos nos miran a nosotros como la despensa de ellos entonces es obvio es lógico pensar oye evitemos que estos se desarrollen evitemos que estos se industrialicen para evitar que estos se contaminen y para evitar que nosotros nos quedemos en la despensa no olvidemos eso no lo olvidemos no lo olvidemos entonces hecha esta aclaración quiero que nos centremos en los siguientes los hijos entran aquí en plana cuando nosotros realizamos pero les decía ¿de qué sirve que yo tengo una super planta un super equipo de gente todo super 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 cuando le quita las certificaciones y suavidas y por haber pero me mandan una materia prima mala entonces es ahí donde empieza la preocupación y dice un ratito vamos a preocuparnos de que haya una certificación que asegure que la calidad de las materias primas que vienen del productor satisfagan los requerimientos de plata mejor dicho que le abastezcan las plantas material prima de calidad es ahí donde aparece el agua en ese momento aparece el agua pero no aparece fíjense que todo el rollo que me acabo de mandar pareciera como si yo tengo algo en contra de los países desarrollados no yo me he educado en los países desarrollados no tengo nada contra ellos pero mi corazóncito no es norteamericano porque mi corazóncito es peruano y yo lo alcanzo a mirar y lo que yo transhiero es el resultado de ideas bien pensadas ideas muy investigadas ideas que han ido a lo más profundo del tema y que por eso es que me atrevo a pararme con toda la autoridad moral suficiente para poder ser adquisitiva ustedes y que tengo como demostrar tengo como demostrar y lo vamos a demostrar en esta clase hoy vamos a ver cuáles son las fuentes de las cuales yo estudio las fuentes que yo utilizo para aprender lo que yo les estoy refiriendo en estos momentos entonces yo no tengo nada en los países desarrollados pero simplemente fíjense solamente en cadena de abastecimiento miren como funciona cómo funciona la actual cadena de abastecimiento dice la fuerza de la costumbre incluso que la cadena de abastecimiento desde hace mucho tiempo sea utilizada en el mundo entero tal cual es ahora entre los miembros de la cadena los intercambios comerciales son establecidos por la negociación entre el que está ofertando su producto nosotros en posición cuando usen yo quiero vender y los encantantes que son los que quieren comprar los productos están en posición cuando usen cuando usen entonces el importador y el importador son los que negocian ahí sin embargo esto no sucede con la aplicación de los precios los precios nosotros no los negociamos no vayan a pensar que nosotros hacemos el desparro y decimos la caja al indicar los frasquitos de desparro de los 325 gramos me cuesta a mi 12 dólares lo voy a vender en 18 para ganarme 6 dólares no de allá nos preguntan ¿tú haces desparro? sí ¿el frasquito de ley? así sí ok te compro ya te vendo el precio que yo pago es este pum el precio que yo pago no preguntan en cuánto me lo vendes no sé que no vayan a pensar de que el comercio exterior se hace más sea costo total más utilidad este es mi precio de venta Dios quisiera que fuera así no es así pero los de allá son conscientes dicen si le pago menos de su costo y están enterados de nuestros costos ellos saben más de nuestros costos que nosotros mismos entonces simplemente le pago menos del costo lo quiero si lo quiero me quedo sin proveedor si me quedo sin proveedor me quedo sin mi comida entonces no lo puedo lo voy a estracular pero no lo voy a ahorcar lo voy a apretar pero no lo voy a matar entonces no tienen apretaditos el sistema tradicional ha establecido que los precios sean determinados por los intermediarios miren que le pongo comillas ¿quiénes son los intermediarios? son aquellos que le sirve a la cadena de abastecimiento no le agrega valor intrínseco al producto ¿por qué? porque el valor intrínseco del producto lo agregamos codito a nosotros acá en la etapa del procesador en la etapa del productor el productor agarra la semilla la cierra la vuelve esparradito lo corta lo lleva a la planta nosotros hacemos maravillas y lo ponemos de lo frasquí ya está el exportador lo toma lo lleva al rey lo sube al buque y lo exporta le agregó valor al esparra nada el importador lo recibe en el país de destino lo recibe y se lo vende al mayorista le agregó valor al esparra nada el mayorista lo recibe y se lo vende al distribuidor le agregó valor no el distribuidor se lo vende al minorista le agregó valor no el minorista si le podría estar agregando un poquito de valor pero no valor intrínseco no es un valor que pueda apreciarse en el producto mismo per se o sea en si mismo no el valor que le agrega el minorista que son las cadenas del supermercado pero cuando hablo de cadenas del supermercado pues hablo de cadenas del supermercado en el ranque de cadenas del supermercado no aparece ninguna cadena peruana por su caso ni chilena que son cadenitas cuando estamos hablando de que en Perú es el que más supermercados tiene ¿cuántos quieren que tenga Uber? ¿100? ¿200? ¿cuántos quieren que tenga? digan una cifra 200 200 muy bien Walmart tiene 35.000 en Estados Unidos y 25.000 en Europa y la cadena del supermercado más grande del mundo que se llama Carrefour tiene 70.000 mercados en Europa y algo así como 30.000 en Estados Unidos de esas cadenas estamos hablando nosotros de esas cadenas no estamos hablando de todo de metro no no esas cosas no entran rankings mundial como tampoco entran nuestras universidades o grandes mundial ¿quiénes son intermediares aquellos que perteneciendo a la cadena de abastecimiento no le entregan verlo pero eso pura no son ustedes siguen antes ¿quiénes son intermediares de círculos? se gasta plata en tener un local bonito con aire condicionado ¿no? pito bien limpiecito los carritos los anaqueles todos los frasquitos limpiecitos las latitas bien puestitas musiquita bonita las cajeras les sonríen a uno etc hay ahí algo que no es una aplicación de valor directa sobre el producto porque eso no hace que los espárragos tengan otro color otro sabor que sea más rico lo que está ocurriendo es que nos están dando mucha facilidad para poder comprar ¿se entiende en qué es eso? entonces el segundo más importante de la cadena y probablemente es el minorista y es el más importante perdón es el segundo más importante porque cuando ocurre una falla de calidad en cualquier producto es el minorista el que se pone el reclamo en una clase anterior les contaba un ronano va y compra un atún la lata de atún te la compra siempre la misma marca y un buen día llega a su casa dice a la mujer fui con prenda tú mira abre el punga mi carachazo se va se va le mete una bolsa pide el ticket y se va quiere hablar con el me no quiere hablar con el portero quiero hablar con el administrador quiero hablar con el administrador tal vez que baja el administrador y le dice señor quiero hablar con usted mire abre su bolsito y levanta la lata señor disculpe usted ¿cómo cree que lo podemos arreglar? entonces empieza el chiquito señor le cambio la lata le dice el administrador mi vaso la lata en el calor pero agarra otra marca una latica no señor te lo saco en la televisión te lo saco en el periódico te lo saco por todo lado yo te desprestigio entonces lo otro se pone esa la lata señor vamos directamente a la grana ¿cuántas latas tiene usted? 10 y me devuelve la pregunta es esta el supermercado hizo la conserva donde estaba la cucaracha ¿no? ese administrador tenía por qué haberse comido el reclamo de falta de calidad ¿no? entonces ¿qué pasa? que las cadenas de supermercados se hartaron se hartaron bien hartadas de soportar reclamos que no tenían por qué soportar ¿no? ¿qué pasa? yo le digo la práctica que se tiene G-A-E G-A-E buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de agricultura lo que tenemos que entender en este momento fíjense ponga mucha atención es que el término agri aquí agri no se refiere solamente a como lo usamos comúnmente nosotros agricultura aquí tiene que ver con el campo tiene que ver con cien aquí tiene que ver con cosecha no aquí el término agri es de agri igual tierra entonces cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas o agrícolas de agricultura estamos hablando de número uno a ver vegetales crean cultivo de vegetales animales y aquí en animales nosotros podemos automáticamente hacer una edición y decimos agri cultura aquí podemos decir pupinos agrinos acá podemos poner peces crustáceos o lujos y todo esto está dentro del paquete de mingales y dentro del paquete de vegetales podríamos hacer tranquilamente y decir aquí agarramos nosotros son frutas para ellos los que están juntos frutas y legumbres y nada es que todos los que los reclaman los demandan los necesitan esa es simplemente la función de la cadena pero decirlo así suena bien fácil o sea de qué se trata de llevar el equipo de agro sonaría así con una facilidad increíble pero hacer gestión de cadena de abastecimiento es un tema que cada día se va complicando mucho más mucho más y se complica mucho más en primer lugar debido a la complejidad del sistema la complejidad del sistema de comercio exterior mientras que por un lado se va facilitando porque cada día es más fácil disponer de tecnologías de última generación para transportar por ejemplo alimentos que es lo más demandado en el mundo lo más demandado en el mundo siguen siendo los alimentos transportar alimentos que antes nosotros no podíamos enviarlos a países lejanos por razón de el ciclo de vida del producto no permitía hacerlo dicho en poquitas palabras mandamos una fruta de aquí a mi tarde que se maduraba se maduraba se maduraba y al llegar al puerto de si no estaba podrido no servía para nada hoy los avances tecnológicos nos permiten colocar productos en cualquier parte del mundo no todos pero sin una gran cantidad la logística la logística los perecibles ha dado un salto tecnológico tremendo en los últimos 20 años sobre todo en los últimos 10 años en los últimos 10 años nosotros estamos de tecnología de última generación en los buques en los aviones más que nada en los buques por transporte masivo no olvidemos que cada contenedor bienvenido quiero tener una idea muy clara de quienes tienen el requisito del tema para no tener que repetir todos han estado conmigo en las frases anteriores de este mismo diplomado levanten la mano quienes han estado casi todos casi todos muy bien entonces no va a ser necesario para registrar el requisito del tema el requisito del tema solamente para recortar trata de la cadena de abastecimiento recuerden que la cadena de abastecimiento está formada por 8 entes que van productor procesador exportador importador mayorista distribuidor y minorista esos 8 entes forman la cadena actual de abastecimiento y cada día se tiende a diminuir la cantidad de participantes si es cierto pero sigue teniendo oficialmente 8 miembros esos 8 miembros trabajan concatenadamente que cadena es la unión de labores entonces esos 8 labores forman la cadena de abastecimiento y la razón principal de la cadena de abastecimiento ya lo hemos dicho antes si desean o pueden recordar yo hago un momentito un material en castellano para que ustedes lo vean la razón principal es de la cadena de abastecimiento es llevar recursos que son transformados hacia los usuarios o clientes lleva en una sola carga lleva 20 kilos lleva 20 toneladas de carga un solo contenedor y un portacontenedor digamos podemos hablar de los más grandes del mundo que ya llega cargallado gracias a muy de su los portacontenedores o buques portacontenedores que son de Merckx tiene 4 que son los más grandes del mundo ese tipo de empresa naviera no ha dejado en ningún momento de hacer investigación científica y tecnológica por su cuenta sin depender de otros no es de que le encargaba una universidad o una entidad privada que tenían investigación científica y tecnología para ver cómo ellos desarrollan su tecnología de transporte o su tecnología de conservación de alimentos o su tecnología de manejo de perecibles ellos mismos han desarrollado a lo largo de los últimos 10 años su propia investigación científica y tecnológica que los ha colocado en un puesto de pioneros son no solamente la compañía naviera más grande del mundo o lo que más grande del mundo sino que además Merckx es en este momento empresa tecnológicamente mejor notada del planeta sobre eso vamos a darle una mirada ahora pero quiero que recordemos un poquito antes de entrar a eso vamos sentándonos un poco acá 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 ¡Gracias! Estimados asistentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al diplomado Sistema de Afección Integrada, Convención en Inocuidad Alimentaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Global Gap. En esta oportunidad contamos con un experimentado ponente. Se trata de un ingeniero Blasco Núñez Velasco. Él es un industrial engineer, graduado en la Universidad de Southern California. Posee una maestría en Tecnología de Alimentos, mención en Procesamiento Internacional de la FICUS de Copenhague en Dinamarca. Y también ha realizado cursos de postgrado y especialización en diferentes países europeos, como Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca y en la Sur Pacific Seaford Corporation en Los Ángeles, California. Ha dirigido empresas relevantes en los Estados Unidos por cerca de 21 años y también por cerca de 10 años empresas en nuestro país. Actualmente se ocupa en la Escuela de Postgrado como profesor especial invitado en el desarrollo de cursos de alta especialización. En esta oportunidad, como he mencionado, va a desarrollar con nosotros el tema Global Gap. Y ahora nos seguimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias.